Pues sí, sí tienen que ir para verlo, la verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el momento, no sé si sepan que siempre en cada show tenemos el momento de la chica más romántica de la noche. No sé si sepan, pero hay una persona que va a los cocientos nada más para ver qué niña de todas es la que canta más fuerte, se sabe toda la canción, que grita. Y entonces de donde quiera que esté y de la edad que tenga, la trae a casi a mirar el show y le damos una medalla. Y ese momento es lo máximo. Entonces, todo eso, por ejemplo, va a ser ahora pues con mucha tecnología. Y bueno, vienen cosas muy padres visualmente que no hay, que nadie más tiene. Y quisimos, siempre quisimos como dejarlo así, que el momento del auditorio fuera como el parteaguas, ¿no? El Vorteil del auditorio fuera de la noche, con el punto yo. Gracias.